La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento socializó los proyectos que tienen en la región del suroeste. Corantioquia realizó una jornada en la que trasladó sus servicios y programas a la comunidad tamecina. Habitantes del corregimiento de San Pablo disfrutaron de los servicios de salud y recreación gracias a alianzacolombia.travel La Policía Cívica, un programa que forma en valores a niños y niñas. El Parque Educativo Cartama le brinda la oportunidad a los tamecinos de acceder a diversas ofertas educativas. Esperen esta emisión las secciones Salud en Tamesis TV y Psicoactívate. En el informativo Tamesis TV nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!